Sí. Hola, hablo con Daniel. ¿Qué necesitas? Llamo por cosas de perro ropa y le negro. ¿Qué pasa con el ropa y le negro? Tú no paseas por parque de la Armita, todo esto sin bozal. Y yo veo que va suelto muchas veces. Va suelto todas las veces que puedo. ¿Sabes qué pasa? Yo voy con mi hijo y muchas veces no quiere pasear por allí con él. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Tú tienes perro peligroso y tienes que llevar atado. No es peligroso, está entrenado. ¿Qué dices? Si no te mola el perro, te vas con tu hijo a otro parque, ¿vale? Pero tú eres un maleducado, de verdad. Efectivamente. Venga, campeón. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿De listo o qué pasa? Venga, anda, que me cago en tu madre. ¿Pero qué dices? Lo que oyes. Pero tú eres un tío maleducado, de verdad. Y tú un chopla, hombre. Sí, bueno, yo sé el coche que tiene y todo. A mí me da igual. Mira, escucha, te arranco la cabeza como le hagas algo al coche, ¿vale? Pues tú paseas perro sin bozal y eso es de mala persona. Pues yo paseo al perro sin bozal, ya le pondré yo el bozal o la policía me lo tiene que decir. No, la policía no. Ni del coche, ni del perro, ni de ese minado, ¿vale? No te vea más pasear al perro suelto. No, que no te vea yo a ti ni cuando yo lo pase bien. El perro con el dueño que tiene es más peligroso aún. El perro con el dueño es un cachopán y el perro más todavía, ¿vale? Sí, ya se nota, cachopán. Duro. No, ni duro ni poche. Españolitos nunca tienen respeto por persona. Pero tú no me digas a mí lo de españolito, hombre, porque esas cosas no las tienes que decir. Sí, sí, amigo, sí, digo. Si dices las cosas, las dices bien, pero españolito no. En mi país los perros no pueden ni pasear. Bueno, pues en tu país, tú si no quieres que pasen los perros, te vas a ir a tu país. No, no, yo vivo aquí en España. Yo vengo aquí a España a ayudaros. Claro, pues que hay en España... ¿Sabes, pasa? Españolitos nunca tienen respeto por personas de fuera. No, pero escucha, que no me digan más lo de españolito, ¿vale? Porque me tienes hasta la p*** con lo de españolito. Que no te gustan los perros, te quedas en tu p*** casa, te vas tú a Pakistán con tu p*** madre, pero los españolitos no lo digan más. Opa, vas a ver, pues si es verdad. No, pues si es verdad, no tienes que decir eso y punto, ¿vale? Pero ¿por qué no? Si españolito es comportante de esa manera. ¿Tienes que decir eso tú de españolito, pues te digo yo a ti para pakistanito o qué te digo yo a ti? ¿Cómo que da? Yo soy Ahmed. Claro, no, a mí o Mohamed, me entiendes, me da igual, pero no tienes que decir eso. Pero no te cebolle conmigo. Que no me encebolle, me cago en p***, vamos. Dani, que esto es una broma para Levanto y Cárdenas. Ten cuidado con Balto. Cago en p***, que me has liado, que casi me escapa, Balto y todo. Que soy Tony Martínez de Europa FM. Vaya tela, Tony. Es que tienes que tener cuidado con perros. Hijo de p***, pakistaní. Venga, un saludito, que sois unos máquinas.